Empezamos todo demasiado tarde No queda despacio en tu corazón Casi siete meses siendo miserable Hicieron que mi vida encontrara razón Y te confieso que así con el tiempo Se fue de día huyendo la tristeza por ti Y aunque no estás, todavía te pienso Todavía te siento, todavía te quiero Si en esta vida no encuentras ayer Que te acompañe, aquí estaré Y si en tu camino Siéntese el frío Y me recuerdas, no lo dudes, no lo temas Aquí estaré Me matas, me matas cada vez cuando Te alejas y dejas una vida que los dos soñamos Pero entiendo que no fui el primero Ve por él, no duele si lo intentas No estás loca, la vida es medio loca Si es para nosotros volverás Y te confieso que así con el tiempo Se fue diluyendo la tristeza por ti Y aunque no estás, todavía te pienso Todavía te siento, todavía te quiero Si en esta vida no encuentras a nadie Que te acompañe, aquí estaré Y si en tu camino Sientes el frío Sientes el frío Y me recuerdas No lo dudes, no lo temas Aquí estaré Si en esta vida No encuentras a alguien Que te acompañe Aquí estaré Sientes el frío Y ya está ¡Y ya está! Gracias.